Hola, hola, espero que se me encuentren super bien, ya que quiero enseñarles como hacer ejercicio con el palo de escoba Esta vez me están haciendo ejercicio con el palo de escoba, pero es nuestro nuevo reino de ejercicio en casa para bajar conmigo, así que acompáñenme y vamos a darle conmigo a darle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!